Quiero comenzar agradeciendo a todas las mujeres que han decidido venir y participar en esta carrera que más que competitiva es una carrera recreativa donde usted ha podido observar están acompañadas de sus esposos, de sus padres, de sus hijas, de sus hijos, es decir una carrera familiar que ha apoyado a la mujer. Considero que es una de las actividades importantes dentro de la planificación de la Dirección de Desarrollo Social, la Unidad y la Comisión Permanente de Igualdad y Género y estamos en definitiva relevando el hecho de que es importante que se vaya dando esta atención a la mujer en todos los aspectos, en todos los ámbitos porque esto permite de alguna manera ir socializando, ir interiorizando en la ciudadanía la importancia que tiene la mujer y cuál es su desarrollo. Gracias. 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 Gracias.